La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aprobó la actualización de la tabla de valores catastrales del Ayuntamiento de Isla Mujeres, informó su presidenta Atenea Gómez Ricalde. Pero las zonas sociales, las zonas donde está la gente que más lo necesita, las colonias populares, las zonas donde está la gente que más lo necesita, pues ahí no hay ningún incremento. Precisó que por el contrario, en las colonias populares se revisaron las tablas catastrales para evitar que haya una sobrevaloración. Destacó que el Ayuntamiento de Isla Mujeres ha logrado, en base a la disciplina y el manejo ordenado de los recursos, hacer obras en beneficio para los habitantes. Dijo que no solo han trabajado en mejorar la imagen urbana, sino también en garantizar la seguridad. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.